¿De qué se trata el Vision Day? El Vision Day es un encuentro entre el astillero y los distribuidores. Estos distribuidores pueden ser también del país o como también tenemos gente del Paraguay que estamos trabajando también. Y la idea es que lo que queremos demostrar al público esté bien con el concepto entre todos los distribuidores. Acá tenemos dos embarcaciones, una visión 180 pescadora que está vista que es para la gente que quiere salir a pescar y salir el fin de semana a dar una vuelta en familia también. Y después tenemos la visión 200 que estamos presentando una reforma que hicimos en la cubierta donde le dimos una entrada por escalera y un asiento en L. Hoy en el Vision Day hemos convocado a todos los distribuidores del país. Tenemos gente del litoral, gente de Mendoza, gente de Corrientes, gente de Misiones. Tenemos un invitado especial que es de Paraguay, de Asunción, que estamos dando unos lazos nuevos para poder exportar hacia afuera la embarcación nacional. Así que estamos muy contentos de que hayan venido todos. Es un buen volumen de distribuidores y hoy le vamos a dar una buena explicación de lo que queremos a futuro. Bueno, este Vision Day está personalizado con una entrada que es un almuerzo para toda la gente que vino del interior y que se acomode acá en Buenos Aires. Después va a haber una charla más comercial. A lo largo del día se va a hacer una presentación de la lancha, se va a explicar todo lo que hicimos con estas embarcaciones. Y con un broche de cierre que va a ser la cena para que pasemos una linda noche. Y también cabe destacar que mucha gente que viene al interior va a poder dormir acá en este lugar que tiene unas casitas para que puedan dormir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Soy Bruno Scheller de Scheller y compañía de Goya Corrientes. Bueno, la verdad son acciones muy interesantes, no solamente por la relación que se genera entre el distribuidor y la marca. Donde uno como distribuidor también conoce cuáles son los objetivos, la idea y a dónde apunta la marca. Soy José Carlos de Gualeguaychú, Náutica del Puerto. Y Visión se está posicionando como astillero joven y yo soy una náutica nueva también. Pero venimos bien, se viene bien con proyecciones a futuro y bueno, vamos para adelante. Yo soy Marcelo Petri de Arrecifes, de la ciudad de Arrecifes. Tenemos un negocio allá de náutica y motocicletas. Esto está bárbaro, la verdad está bárbaro. Es el primer evento que yo vengo de ellos, que han hecho ellos. Lo veo bárbaro porque hace afianzar la marca, conocernos todos. Mi nombre es Gerardo Campasas, yo soy de Rosario, soy concesionario del astillero Visión. Bueno, se equipan las embarcaciones con motores Yamaha, somos concesionarios exclusivos Yamaha. Y estamos invitados a este evento, en el cual el astillero Visión invita a todos los concesionarios a la presentación de un modelo nuevo. Soy Juan Ibaskevich, conocido por Pilo. Soy de Náutica del Águila, de Encarnación Paraguay. Es una marca más que vamos a agregar a la que ya estamos trabajando y bueno, felices de que nos hayan invitado. El evento marca tendencia porque uno puede tener ese contacto que en el día a día uno puede compartir con los constructores, con la fábrica. Yo soy Fernando, de Arena Náutica, de Buenos Aires, concesionario de Visión. La 180 es un producto nuevo que no hay en el mercado y creo que le va a gustar mucho a la gente. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.